Kuwait registró la temperatura más alta de marzo. Estos últimos días, Kuwait ha estado registrando temperaturas altas récord de marzo. Por ejemplo, el 25 de marzo el país registró el día más caluroso del mes, llegando a los 44,6 grados centígrados. El domingo 28, las autoridades confirmaron que fue el día más caluroso de marzo registrado en el país y en toda la península arábiga en general. De acuerdo a los medios, esta inusual ola de calor se produjo en medio de un enjambre masivo de langostas y tormentas de arena que han estado afectando a Kuwait. Los meteorólogos locales dijeron que las altas temperaturas eran inusuales dado que la mayoría de los días calurosos en la península arábiga generalmente comienzan en junio. Pero además de la ola de calor, el país y la península están siendo golpeados por una ola de langostas que está arrasando miles de hectáreas de cultivo y masivas tormentas de arena perjudiciales para la salud. Taiwán sufre la peor sequía en 50 años. El domingo 28 de marzo, los medios de Taiwán informaron que el estado está sufriendo la peor sequía en 50 años. Esta situación ha llevado a las autoridades a reducir aún más el suministro de agua. El primer comunicado de advertencia de la gobernación en seis años fue emitido el pasado miércoles 24 de marzo y continúa vigente. El estado continúa en alerta roja ya que los embalses en la región central siguen cayendo a niveles peligrosamente bajos. Las autoridades de Taiwán han intensificado las medidas restrictivas para luchar contra la sequía. Incluso el centro de fabricación de semiconductores se ha visto perjudicado. Los medios indican que el gobierno se encuentra bajo presión para garantizar el suministro continuo a las industrias de uso intensivo de agua. Entretanto, la empresa líder mundial Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, conocida como TSMC, afirmó que las restricciones no afectarían la producción. Inusuales nevadas atemporales golpean a Turquía. Desde la semana pasada, inusuales nevadas han estado afectando la ciudad turca de Estambul. Las nevadas llegaron después de una temporada de invierno seca, que según los medios fue el tercer invierno más cálido del país en las últimas cinco décadas. Las nevadas en marzo en la ciudad son muy inusuales, indicaron las autoridades locales. También se registraron fuertes precipitaciones con granizadas que provocaron inundaciones en algunos distritos, perjudicando el tráfico vehicular en calles y avenidas. La nevada repentina retrasó los viajes por tierra. Los niveles de agua en las represas alcanzaron el 68%, superando las cifras más altas del 2020. Se observaron también nevadas en la capital, Ankara, y en la ciudad de Corum, donde 97 aldeas se erraron debido a las intensas nevadas. El volcán Pacaya de Guatemala continúa con actividad eructiva después de 50 días. El volcán guatemalteco se mantiene con altos niveles de actividad eructiva. El viernes 26 de marzo, las autoridades confirmaron en un comunicado la detección de nubes de ceniza con una altura de hasta 500 metros y flujos de lava que se han extendido 2,2 kilómetros en el flanco oeste del volcán y que ya están afectando las plantaciones. Según los datos, el volcán Pacaya de 2.500 metros, que se encuentra a 25 kilómetros al sur de la ciudad de Guatemala, ha estado en erupción durante 50 días. También se reportó caída de ceniza en las comunidades del rodeo y el patrocinio. El Organismo Nacional de Coordinación de Desastres dijo que la lava había provocado incendios y la destrucción de plantaciones de café y aguacate. A pesar de esta constante actividad eructiva, los residentes de los pueblos aledaños han optado por quedarse en casa. El Organismo de Protección Civil exhortó a las autoridades que prohíban a la población acercarse al cráter o a los flujos de lava debido al riesgo de caída de escombros. Ríos de lava fluyen cerca de la capital de Islandia y los expertos afirman que solo es el comienzo. Después de un enjambre histórico de miles de sismos hace unas semanas, el pasado viernes 19 de marzo de 2021, el respiradero de fisura volcánica Fraga Dalshall, ubicado en el valle de Heldingandalur, a solo 40 kilómetros de la capital de Islandia, Reykjavik, entró en erupción después de 6.000 años. La enorme grieta de 500 a 700 metros de largo arrojó más de 10 millones de pies cuadrados de lava a alturas de 300 pies. Si bien la Oficina Meteorológica de Islandia afirmó que la actividad volcánica había disminuido durante los días siguientes, actualmente la lava continúa fluyendo, pero no representa un peligro local, afirmó la agencia el domingo 28 de marzo. Según los medios, la erupción volcánica en Islandia ha transformado un tranquilo valle verde en una escena de aspecto infernal, pero esto no es lo peor. Recientemente, vulcanólogos islandeses indicaron que la erupción podría durar más de lo que se estima. Inicialmente, los expertos habían pronosticado que la erupción del respiradero duraría solo unos días o un par de semanas. Sin embargo, debido a la constancia del flujo de lava y basándose en los primeros análisis del magma, ahora sospechan que la erupción podría ser de larga duración. Para llegar a esta hipótesis, los vulcanólogos se basaron en un estudio científico del basalto recién acuñado, que sostiene que el magma proviene de las profundidades del manto de la tierra, a unos 15 kilómetros debajo de la superficie. El magma es de una fuente tan profunda que no se había visto en esta región durante miles de años, dijeron los expertos. Según el vulcanólogo Thorvaldur Tordarsson, el magma está subiendo directamente, además que el flujo de lava subterráneo es similar al que se ve sobre el suelo, lo que sugiere que la erupción podría extenderse. Pese a que esto podría parecer un poco preocupante para muchos, no habría motivo de alarma. Ya que debido a la ubicación de la erupción en una cuenca natural en un área deshabitada, una erupción prolongada no representa un peligro significativo para las áreas circundantes, remarcaron los expertos. Actualmente, muchos visitantes curiosos se acercan a tomar fotografías y captar videos de los asombrosos flujos de lava. Aunque esto está siendo permitido por las autoridades con las debidas medidas de seguridad, recomendaron ser siempre precavidos. Las autoridades bloquean el acceso solo esporádicamente en caso de mal tiempo o altos niveles de emisiones de gases tóxicos. Un inusual meteorito produjo un fuerte sonido en Reino Unido y Francia. Una inusual bola de fuego atravesó el cielo a plena luz del día sobre Reino Unido y Francia y produjo un fuerte sonido que se escuchó desde el suroeste de Inglaterra hasta Gales y el camino al norte de Francia. Según los informes, la mayoría de la gente pensó inicialmente que el ruido provenía de un avión de combate, pero el Ministerio de Defensa del Reino Unido lo descartó. Varios testigos dijeron que habían visto un destello de luz brillante en el cielo. Posteriormente, las imágenes de satélite confirmaron que se trataba de un meteoro. Richard Kaysrich, de la Red de Observación de Meteoros del Reino Unido, dijo que el meteoro pertenecía a una clase de meteoros llamados bólidos, que son el tipo de bolas de fuego más grandes y brillantes. Agregó que el meteoro del sábado debió haber sido uno muy grande para ser visible durante el día. Los cazadores de meteoritos pidieron a las personas en el suroeste de Inglaterra que estuvieran atentos a cualquier tipo de detalle, aunque algunos expertos sugirieron que la bola de fuego podría haber aterrizado en el mar en el canal de Bristol. Otro meteoro similar se observó sobre Cuba el pasado viernes 19 de marzo. Según los informes, la bola de fuego se observó y produjo un sonido en medio de la noche. Las autoridades cubanas dijeron que los satélites registraron el destello como un posible relámpago, pero el cielo estaba despejado en ese momento. Más tarde, los científicos dijeron que una pequeña roca espacial probablemente se fragmentó al golpear la atmósfera, causando la brillante explosión. Según los expertos, los estallidos sónicos generalmente indican que un meteoro era lo suficientemente grande como para penetrar en la atmósfera e impactar en la Tierra como un meteorito. Hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos, y seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal!